El día de hoy tenemos un invitado realmente especial aquí en las dueñas del balón, estoy hablando de Rolando Peña para hablar un poco de cómo se espera a futuro este equipo que nos tienen preparado y también otras interrogantes en cuanto a fichajes, así que le deseamos en este momento muy buenas tardes y una inmensa bienvenida a Rolando. Buenas tardes, gracias, gracias Marta, gracias Tania y a la orden y les deseo un feliz año nuevo y el equipo continúa trabajando y continúa haciendo llegar los refuerzos que en su momento el técnico ha solicitado basándose en las características de los jugadores y en las posiciones que él considera que hay que reforzar el equipo. En este caso ya tenemos a un nuevo director técnico y me gusta que lo mencione. ¿Se ha planteado algún tipo de metas a corto, a mediano y a largo plazo con él? Sí, yo creo que las metas, los objetivos nuestros están claros, en el último torneo nos quedamos en la semifinal y ahora debemos de seguir escalando posiciones y llegar a esa final y pelear este título. Así que es por eso que estamos conformando un equipo más amplio que el torneo anterior. El torneo anterior no tuvimos posibilidades de traer jugadores porque el mercado nacional no había disponibles y ahora ahí tenemos esa buena posición de poder buscar nuevos jugadores. Así que es lógico la idea de formar un equipo competitivo fuerte que pelee en primer lugar y que pueda pelear ese título. Rolín, y dentro de esos jugadores o esos fichajes que usted menciona, hace un momento estábamos hablando de un Jason Mejía. ¿Ha habido acercamientos con este jugador? Bueno, en el caso de Jason es un buen jugador y lógicamente a cualquiera del equipo le gustaría tenerlo en su fila, pero no hemos tenido ninguna posibilidad, entiendo que él está haciendo prevalecer su deseo de querer ir al extranjero y sinceramente lo veo por tanto complejo, pero en algún momento sí se mencionó por acá el nombre de Jason. Bueno, Rolando, sabemos también en lo que está buscando Maratón, ahora pues de la mano del profesor Salomón Názar y hablando de la búsqueda y con el objetivo de un equipo competitivo. Bueno, hablemos de la salida del portero que llega y se va, Carlos Franco, nos comentaba y conocíamos, mejor dicho, que están buscando también un portero estelar. Si bien es cierto está Luis Ortiz, pero ¿ya tienen en la mira algún portero para que sea ese estelar, ese portero que siempre sea un especialista en atajar penales, en tantas situaciones, con tantas intervenciones, Roling? Sí, bueno, primero, Tania, decir que la confianza en Luis Ortiz es totalmente del cuerpo técnico y del técnico, así que sin duda alguna él va a iniciar el torneo y esto finalmente pasa por el rendimiento en cada partido y que pueda consolidarse ahí. Buscar un arquero más, sí, lo estamos haciendo, obviamente, porque consideramos que no podemos estar solamente con un arquero, necesitamos otra experiencia, así que en ese sentido ya más o menos tenemos referenciado quién podría ser, estamos ultimando detalles, seguramente en el correr de los días de la semana podremos de una vez anunciarlo y a una vez que esté en el país. Roling, hoy vimos ya el fichaje de tanto de Junior Lacayo como de Edis Barguen, que es el jugador colombiano, se espera más por parte del conjunto Esmeralda, más fichajes, también conocíamos que están en la mira de un defensor ecuatoriano, ¿no? Sí, también estamos en la búsqueda de un defensor, no necesariamente de una nacionalidad, pero sí, buscando un defensor extranjero y un defensor nacional, que esperemos en la siguiente 48 horas poder ya anunciar oficialmente a estos dos jugadores y continuamos también en la búsqueda de otros jugadores con otro tipo de características y también en vista de que todavía tenemos ahí la posibilidad de una plaza de extranjero más, porque, repito, como lo dije al inicio, la idea es hacer un plantel competitivo, un plantel más amplio para poder llegar a las instancias finales del campeonato y pelear el título a cualquier equipo de la liga. Bien, me gusta que haya mencionado que tiene la plaza aún para un extranjero más, ¿cuántas les quedan en este caso para nacionales? Bueno, para nacionales nosotros sinceramente pensamos que pueden llegar dos nacionales más, sumado a tres plazas de extranjeros, la del arquero, la del defensor y otro extranjero que puede ser también un medio castista creativo o perfectamente un jugador que juegue por los costados, que sepa desbordar con esas características que el técnico le ha pedido. Pero finalmente lo que queremos es conformar una plantilla donde existan dos o tres jugadores por departamento o por puesto para no quedar cortos como nos tocó quedarnos cortos en el último torneo. Entiendo muy bien, de verdad muchísimas gracias por esclarecer cada una de nuestras dudas. Rolín Peña, vicepresidente del Maratón, fue un placer tenerlo en este espacio de las dueñas del balón. Muchísimas gracias, buenas tardes. De igual forma, muy buenas tardes.